La de este lado, también tiene que estar más grande. Bien, ya es de este tío que se ve, alias el cuadrino de la febrera. Bien, bien. Esto tiene que estar bien. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pasando por el túnel, las zombies. ¡Échale duro! ¡Muchas gracias! ¡Ya pasó algo! ¡Ahora seguro! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.